¡Hola, hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día es un vídeo súper cortito, se me ocurrió decir última hora, voy a hacer unas papas calientes con ayoli o mayonesa de ajo y les voy a mostrar cómo yo lo hago porque me lo han preguntado en otros vídeos, así que ahora mismo pasamos a la preparación. Aquí tengo unas 5 papas con cáscara muy bien lavadita y las trocí así grandecitos en cubos grandes y les puse muy muy poquita agua y un poco de sal y ya están listas. Ahora las voy a pasar a un bol y se enfriará muy poquito, los minutos que tarde en preparar mi mayonesa de ajo. Bien, ¿cómo yo la hago? Aquí tengo un vaso de mini pimer y lo que hago yo es agregar aproximadamente unos 200 ml a un huevo, un huevo entero, unos 200 ml aproximadamente. Yo estoy ocupando aceite de girasol o maravilla, como tú la conozcas, pero si tienes aceite de oliva suave, que es lo que me gusta hacer a mí, lo puedes agregar. Ahora tengo solamente la que es más fuerte, entonces por eso solamente estoy ocupando este aceite. Si no, con aceite de oliva suave queda muy rico. Voy a agregar un toquecito de sal, un diente de ajo completo que le he sacado el germen, eso ya es opcional, un chorrito de limón. Ok, entonces ahora yo con esta parte de la mini pimer, la que tiene el cuchillito, lo que hago es meterlo hasta el fondo y comenzar sin moverlo a batir. Son unos segundos hasta que comience a hacerse y luego la levantamos hacia arriba y hacia abajo. ¡Suscríbete! Listo, yo no voy a editar esta parte para que ustedes vean realmente lo que tardé. Y la ciencia es que cuando ustedes la tengan en el fondo y vean que comienza a subir ya con forma de mayonesa hacia arriba, y empiece a llegar arriba al borde, ahí ustedes empiezan con movimientos cortitos de arriba hacia abajo. Ahora la vamos a vaciar a nuestras partes. Bueno, miren, quiero mostrarles la textura. Ay Dios, cosas que pasan. Bueno, quiero mostrarles la textura, miren, miren que rico se ve. La vamos a vaciar en nuestras papitas calientes y porque las papas están calientes, lo que hace es que absorba más el sabor de la mayonesa y esto queda realmente una verdadera delicia. Bueno, y aquí está listo nuestro platito de papas mayo. Por supuesto, vamos a probar. Y ahora después de esta cortita pero exquisita y súper fácil receta, me despido de ustedes. No sin antes agradecer, muchas, muchas gracias por verme, invitarte a suscribirte al canal, que me dejes tu comentario, que me regales un like si te gustó el video. Y por supuesto, nos vemos muy, muy prontito. Besos para ti, te quiero mucho, cuídate un montón. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.